Voy como una analista estoy, te echo en mi listo estoy No voy por el camino que voy, de tu parcela hasta hoy Si yo gane todo lo que soy, no sé que mi novia me suena ¡Esa! Ha terminado, bro Nada mentiré Oseado, tu y fe 1, 9, 5, 0, 3, 2, 3, 6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por qué? Por el que salió de Santa Fe Y lo veo tu internet ¿Y ahora qué? Gran Camaro Lástima que seguro está financiado Hasta mi café creo que más colombiano Vende patria, sos un falso mexicano Espero que tu cama aguante este descanso Se trajo la cama como una señal de que le va a dormir Le voy a arrancar un brazo con una mordida, ¿ok? What the fuck amigo Escuchar de cantar es un castigo Con fan que se ha convertido en enemigo ¡Una virga! No, 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 no No, 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 no 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 Porque te sobrevaloran, estoy en mi casita Solo quieres tirarme para que te den visitas Dice que dibuje, no le hago caso Pero si lo hiciera sería el punto Picasso Habla de mi Camaro Eso es un Pumbido, viniendo de Flamaro No gastan ineditores y eso está muy claro Que por cierto, no está financiada 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 Esto fue una locura Vaya entrada, chaval Vaya entrada Cositas, cositas Cositas ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Oso de mierda! ¡Oso de puta mierda! Me la vas a pelar aquí abajo y allá arriba ¡Chinga tu madre! ¡Ponte a pelear, pinche cobarde! Hay pique, hay pique, le tiene arroja Ya, ya, lo he preparado ¡Carola de entrenador otra vez! Oh, Carola con el cigarro ¡Vamos, vamos! ¡Espera!